Examen para el cáncer de próstata. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce líquido para el semen. Los exámenes para detectar el cáncer son pruebas que se hacen antes de que usted tenga algún síntoma. El cáncer que se encuentra temprano es más fácil de tratar. No existe una prueba estándar para el cáncer de próstata. Los investigadores están evaluando diferentes exámenes para determinar cuáles tienen menos riesgos y mayores beneficios. Una de estas pruebas es el tacto rectal. El doctor o enfermera inserta un dedo enguantado lubricado dentro del recto para palpar la próstata y examinar bultos o cualquier irregularidad. Otro test es el examen de sangre para el antígeno prostático específico. Los resultados de este examen pueden ser elevados si usted tiene cáncer de próstata, pero también lo pueden estar si usted tiene un agrandamiento de próstata u otros problemas con esta glándula. Si los resultados son anormales, el doctor puede recomendar otras pruebas como la ecografía, imagen por resonancia magnética o una biopsia. ¿Los exámenes de próstata presentan riesgos? Encontrar cáncer de próstata no necesariamente puede mejorar su salud o ayudarlo a vivir más tiempo. Los resultados pueden ser incorrectos. Los test de seguimiento como una biopsia pueden tener complicaciones también. Usted y su doctor de confianza deberán evaluar los riesgos del cáncer de próstata y también los riesgos y beneficios de los exámenes de detección si usted lo necesita. Recuerde, siempre de la mano del profesional. Una detección temprana siempre, siempre será clave. Doctor, al día el seguimiento que tanto nos gusta aquí en Saboreando la Mañana y hoy un tema muy importante, sobre todo para los caballeros, pero para también toda la familia, mi querido gordito. Saludamos al doctor Galo Padilla desde Aprofe, Quito. Doctor, muy buenos días aquí dos caballeros preocupados. ¿Cuál es su consejo para los pacientes? Porque hay mucho miedo con el tema del examen, pero siempre un diagnóstico oportuno a tiempo es clave. Adelante doctor, le escuchamos. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Bien, así es. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga, envolviendo la primera parte de la uretra por donde sale la orina. Y también esta va a ayudar a la eyaculación del femen que va a salir desde la vesícula femenina. Esta se podría encontrar afectada en cualquier momento de la vida, bueno, especialmente desde la juventud, que nos puede dar esta famosa prostatitis. A partir de los 45 años, tenemos un crecimiento natural de la próstata, por lo cual es necesario realizarse los exámenes en forma periódica. Cada año se recomienda. Ya que esto también, aparte del crecimiento que puede generarse, también podríamos presentar un cáncer de próstata. Para eso son todos estos exámenes. Y dependiendo de los resultados, se solicitarán los exámenes. Los exámenes principales que nosotros solicitamos, sí, son los exámenes de sangre para ver el antígeno prostático. Ya que si este se eleva, nos podría indicar que puede haber una infección de la próstata o muchas de las veces también puede estar causando un cáncer de próstata. Doctor, qué gusto. Qué gusto tenerlo acá en Saureano de la mañana. Muchísimas gracias por las recomendaciones que nos están dando. Y temas importantes, digamos, para personas que están viendo jóvenes, que todavía están jóvenes y todavía no se metieron en un examen de próstata. ¿Cuál debería ser el cuidado adecuado para mantener una próstata en las condiciones óptimas, quizás una buena alimentación o hacer ejercicio? ¿Qué podría ser útil que podamos hacer de jóvenes para no tener consecuencias más adelante? Bueno, en la alimentación se recomienda siempre que sea adecuada. Las frutas, sobre todo que tenga zinc, los vegetales también tenemos. Evita siempre las grasas, los enlazados, todo eso que siempre estamos recomendando. También, bueno, más que todo para los jóvenes se recomienda las buenas prácticas, sobre todo sexuales, porque en cuanto empezamos a tener malas prácticas como son las relaciones sexuales, podemos adquirir infecciones que nos pueden llevar a ocasionar una inflamación de la próstata por alguna bacteria. Va a ocasionar dolor, ardor, toda la parte pélvica va a empezar a doler. Entonces, esto se recomienda, ahí se recomienda inmediatamente acudir al médico porque vamos a requerir exámenes como un cultivo seminal, un cultivo de orina, exámenes de sangre también y muchas de las veces un ecoprostático. Eso es en cuanto a los jóvenes. Ya cuando avanzamos a más edad, como a los 45 años, por este crecimiento que les indico que podemos tener, igualmente debemos realizar el control anual para realizar muchas de las veces el tacto rectal. No lo utilizo yo como forma periódica en cada paciente, pero sí en los que requieren. Lo que generalmente solicito es un ecoprostático, un antígeno prostático. Muchas de las veces también solicito para ver cómo está la función renal. También solicito, ahora hoy en día estamos utilizando un examen llamado flujometría, que nos va a permitir valorar el tiempo que se demora orinando, cómo está el chorro, si está fino, si está grueso, si queda goteando, el tiempo que se demora o etcétera. Entonces, eso también estamos empezando a implementar en esos estudios que estamos haciendo en el examen de próstata. Igualmente, a las personas adultas que ya han avanzado más edad, muchas de las veces el antígeno prostático se eleva, que es el examen que conoce la sangre. Eso nos indica el riesgo de cáncer que podría haber. Ahí entonces también vamos a solicitar una biopsia prostática, que eso nos va a ayudar a confirmar o a descartar que se va a estar pasando con el cáncer de próstata. Correcto, doctor. Y así tenemos otros exámenes más, como son la citoscopía, tomografía, resonancia, etcétera. Gracias, doctor Galo Padilla. Muy gentil desde Aprofe. Quito importante. Si usted tuvo casos de su familia, siempre de la mano del experto. Gracias, doctor Galo.